Lenia Vátrez Guadarrama asume como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En su discurso, acusa de excesos y de extralimitarse al máximo tribunal. El presidente Vladimir Putin firma un decreto que acelera la naturalización de cientos de migrantes que se enlisten en el ejército ruso, en medio de la guerra en Ucrania que comenzó hace 22 meses. Rafael Nadal se mete en los cuartos de final del Brisbane Open tras arrollar a Jason Kuber 6-1-6-2. Se trata del segundo triunfo del español desde su regreso a las canchas el pasado 2 de enero. Muere a los 100 años la actriz Clint Jones de Mary Poppins en un asilo de Los Ángeles por causas naturales. Jones destacó por su trabajo en cine y teatro que la hicieron acreedora del premio Tony en 1973 por el musical Allure Night Music. Chau. Chau.